¡Aleluya! 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 Tu sangre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con la cual mi maldad la borraste Jesús al morir en la cruz ¡Aleluya! Oh, te alamo, Señor, con todo mi corazón. Oh, ahora mi alma alegre te canta por la paz y el perdón que me diste Jesús al moriré en la cruz. Al moriré en la cruz, al moriré en la cruz.